Buenos días, comenzando un nuevo video. Espero que se encuentren súper bien. Es la primera vez que me ves. Recuerda suscribirte, darle like, sender la campanita de notificaciones y dejar un bonito comentario. Y sobre todo compartir. Vamos camino hoy a la cita del neumolog. Espero que se encuentren súper bien y que tengamos un bonito y bendecido día. No puedo grabar. Ya me estoy en la oficina de la enfermera y me hicieron también un estudio del pulmón. Todavía no veo el médico. Ay, mi madre. Yo te saludo porque él me conoce y me dice, ah, sí, ya sé cómo está. Voy a mirar el área de los perros por casualidad. A ver si por casualidad está en la comunidad de los perros, pero yo no creo. Wine in a glass. Ay, Dios mío, me duele hasta el pecho. No, esta gente tampoco la tiene. Andamos con unas bolsitas pequeñititas ahí resolviendo. Vamos a buscar la receta. Vente. ¿Qué estás buscando? Oye, que estoy... Sí, ruido. Familia. A mí me gustó mucho la de Toy Story. Vamos a ver Inside Out. Esa sí me gustaron mucho. Yo la vi como dos o tres veces. Lola, ¿cómo es que le dicen a Inside Out en español? No sé. Yo la vi en español. ¿Cómo es que le dicen a Inside Out en español? Ya la vi también. Ay, es que la traducción es... No es lo que es, pero... No sé. Les digo ya mismo. Intensamente. Me dijeron que en español le dicen Intensamente. En Puerto Rico, Estados Unidos, Inside Out. Eh, les contaré. Ay, como me llega el ruido. Pues sí, familia, familia. El largo de la isla. Esperemos que lleguemos a agarrar taquillas porque somos muchos. Somos nueve ahora. Bueno. No, no progreso. Todo es fila. Y no han llegado todos. Todavía no llega la sala. En la clase de fila que he tenido que hacer para el candy bar. Y quedamos Oda y yo. Una de mis hermanas acaba de terminar de comprar. Ahora es que voy a subir. Ay. Su voz súper buena. Totalmente recomendada. Acabo de despedirme de Oda y de Sebastián. Oda ve mis videos. Mi amor, que llegues con bien. Te amo mucho. Gracias por estos días. Ya. Ay. Yo sé que a ti te voy a ver. Más rápido. Te amo mucho. Que llegues con bien. Este. El resto del corillo anda por San Juan. El viejo San Juan. El viejo San Juan. Y yo. Pues no. No iba a ir para el viejo San Juan. Porque hay que caminar. Y ya yo no. No gracias. No puedo. Mira mi. Mi peluquín. Voy a empezar a prepararme ya mismo. Son las dos de la tarde. Así que me he visto. Y. Ya hemos ido así todos. Pasando por el baño. Me puse a planchar lo que me voy a poner. Me he visto. Y me he maquillado. Y ya el pelo se va así. Si acaso me pongo un aceitito o algo. Esto es lo que tiene. Quiero lavármelo mañana. Pero hoy no. Porque es que. Está tronando y relampagueando. Parece que mañana también. Pero bueno. Además mi hermana tiene. Mami va a salir mañana con. Con mi hermana. Pero mi hermana va a salir con sus suegros. Y eso. Así que yo mañana. Estaré aquí. Y bueno. Nada. Le pido a Dios a la Virgen. Que llegues conmigo. Gracias por tanto. Te amo. Tú lo sabes. Que yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para nuestros hermanos. Amén. Amén. Hola amigos. Como están. No se cuando. Ok. Iba a decir el. No se cuándo se vayan a caer de aquí. Y ya se cayeron. El nuevo stand que compre. No sirve. O sea. No aguanta No nada Entonces, pues más porquería que la anterior No sé qué vaya a hacer Con el tema del stand Les quiero hablar unas cositas Si resuelvo esto, se las hablo, ¿ok? Amigos, logré ponerlos ahí un poquito viraditos Pero bueno, ahí estamos Para ponerlos el día Hoy es por fin la cita con el gastro Y voy para allá Estoy... Bueno, es que esta es la hora pico Estamos en hora pico del mediodía Y de regreso No sé cómo lo haré Porque solamente tengo un poco de medio Tengo casi la mitad de un tanque Pero no lo tengo completo A mí no me gusta salir así Pero bueno, ya no me daba tiempo Es lo que tiene Ojalá y no se caigan Que se caigan, pues ya saben Estoy tratando Voy a tener que comprar otra cosa Una tercera cosa Pues qué les cuento Voy de camino al médico Hoy ya me leerán todos los estudios Y ver qué pasa Todavía tengo a la familia acá Por eso he estado bastante desconectada De todo Pero pues aprovechándome a mi mamá Tampoco es que hemos salido demasiado Por ahí a dar vueltas Y qué sé yo Estamos más como en ese momento De compartir De estar juntos Y pues nada Disfrutándolas Porque ya el sábado se van Y no puedo decir que el sábado cuentan Porque se van en realidad A las tres de la madrugada del sábado Mi mamá me iba a acompañar a la cita Yo estaba bien contenta Pero hay un brote de COVID Y ayer me llegó Este Un mensaje Diciendo que no puedo llevar acompañante Solamente puedo llevar acompañante Si es que me vas a hacer un estudio médico Como el que me hicieron la otra vez O algo así Fuera de eso No puedo llevar acompañante Así que Tampoco voy a decir que voy sola Porque yo nunca ando sola Por ahí voy con Jesús y María Pero hay un sol Digo hay un sol Y hay una nube O sea No sé si en cualquier momento Se va a andar el aguacero O el sol va a querer salir bien Pero me suena más que la La del aguacero Y estoy en un tráfico bien brutal El GPS me decía 45 minutos Va bajando 39 Pero como quiera Más o menos Es que estamos en hora de almuerzo Y pues En hora de almuerzo Que en algunos lugares le dicen comida Este Pues están casi todos los empleados Afuera en la calle comiendo O en su hora O en su hora libre Y bueno Ay caramba Pues nada Que Voy en medio del tráfico Mis citas a las 1 y 30 de la tarde Pero bueno Ahí le vamos Y vamos a parar esto aquí Les voy contando poco a poco Pero mejor cuando esté Detenida Se aguanta Se aguanta de ahí Pero se cae también Porque es como para ponerlo sin el cover Y yo no lo vuelvo Prefiero no seguir grabando Les entiende Porque ya vieron lo que ha pasado Y ha pasado más de una vez Y no se las pienso cortar ninguna Porque ustedes saben que Sin edición Gracias Les dejaré saber Y también Voy a ver si En este video Que les subo esta semana Con las últimas cositas Que hemos hecho Bien poquitas Es que cuando yo estoy con mi familia Yo no grabo amigos Que tú dirías Para grabar No Pues yo soy al revés Yo suelto el teléfono O sea Suelto todo Porque No los veo Entonces Me gusta vivir el momento Y se me olvida Se me olvida grabar Y prefiero que se me olvide Porque son momentos Para uno mismo Este Y bueno Aquí ven mi hermosa carota Vamos entonces Para allá Y les voy contando Amigos El sol se está ocultando Quiere decir Que lo que viene Es canelita Su príncipe Está bien nublado Bueno Los quiero Les hablo luego La cita Más rápida Del planeta Good news This is summer Andamos esperando El ascensor Ahora mismo Solita Piso 1 Pago estacionamiento Me voy caminando Hasta el El cuarto Bonito el lobby Que feita la fila Que me tocasen Bueno Amigos Yo no sé Si ustedes vayan A durar ahí Pero están aquí abajo Para que ustedes vean Yo les doy Mi lado bonito Mi lado feito Todos los ángulos Ustedes me han visto Así que ya No Entre nosotros No hay muchos secretos Este Está bien alto El aire acondicionado Vamos a dejarlo un poquito Para que escuchen Porque es que el calor Está O sea Insoportable Este Hasta ahora Lo que tengo en el hígado Tengo que bajar Las grasas Aunque yo no soy Tanto de comer Las grasas La bolita Que salió en el hígado A Dios Gracias Es como una bolita De agua El doctor Dice que No tengo que tener miedo Que esa bolita Generalmente No va más O sea Que digamos Que es un quistecito De agua Pequeño Si salió Un poquito alto Lo del colesterol No tiene que ver Con el hígado graso Que fue una de las posibilidades Que yo decía Me podría tener El hígado graso Pero no No tengo el hígado graso Pero si tengo Unas encimitas Un poquito altas Que podría deberse Precisamente A que tengo Esa bolita ahí Pero que no Va más allá Pero Pues sabemos Que yo sigo Con los dolores O sea Tengo mejores días Tengo peores días Pero sigo con los dolores Así que él me mandó A hacer Bueno me mandó Unos medicamentos Para el dolor Y entonces Me mandó Unos medicamentos Para el dolor Y me mandó A hacer Una Es uno de estos medicamentos Que son con contraste De la vesícula Porque él dice Aunque la vesícula No se ve Agrandada Podemos tener Una vesícula Vaga Que tú sabes Que esté creando Estos dolores Etcétera Pero por lo demás La verdad es que Él me dice Que gracias a Dios Dentro de todo O sea Él ve todo Bastante bien Mi tiroides está bien O sea Que estoy gordita No por la tiroides lenta O sea que Este Pues nada La cuestión es que Es una buena noticia Estoy muy contenta Ya yo me había quitado El estrés Porque La familia me ayudó Como a eso De Quitarme el estrés Estoy A pesar de Dos o tres Boberías Me siento muy contenta Porque Con 48 años Pues soy Una persona Hasta ahora Dentro de todo Saludable O sea No No tengo que tomar Medicamentos para la presión Mi azúcar está bien O sea A mí me baja Pero no Se ha convertido en diabetes Porque mi mamá es diabética Y herencia Etcétera No Este El colesterol Es lo único que tomo Un poquito O sea Una pastillita pequeña Y me dijo Él que está dentro De los niveles O sea Que no hay que No hay que subir Ni nada El medicamento O sea Me falta ir al ginecólogo Pero Porque he dejado El ginecólogo atrás Aunque yo voy Todos los meses De junio Al ginecólogo Pero Por tanto Que nos hemos gastado Entre los médicos Y entre El back to school De ellos Que recién comienza Pues la verdad Es que Como les digo Estoy bien Estoy bien Y me siento Feliz De que no es nada Más serio Él también Me dijo Mira Has notado Momentos En especial Que te pega ese dolor Y yo le digo Pues mira La verdad que no Él me dijo También que Pues que Él va a hacerme El estudio De la vesícula Me dijo Que tratara De quitar Las comidas Con alta concentración De grasas Fritos Y todo ese tipo De cosas Que tratara Que no Los tenía que quitar Por completo Pero que más o menos Balanceara Mi alimentación Que de hecho Eso es lo que hice Por ejemplo El mismo Neumólogo Me dijo Que eliminara Los lácteos En la mayor parte Y me pedí Ahora los yogurts Me los pedí Uno de leche De almendras Y uno de leche De coco Me pedí frutas Frutos secos Para entonces Empezar a desayunar Más saludable Dejar Las harinas Un poco Y todo ese tipo De cositas Y entonces Me mandó Hacer ese estudio De la vesícula Vamos a verificar Que todo esté bien Con la vesícula Y me dijo Que tratara De coger las cosas También con carna Porque yo soy Muy ansiosa Muy histérica Que tratara De no estresarme Que la vida A veces Es complicada Hay muchas cosas Pasando en la humanidad Pero nosotros No podemos cambiar Todo así Que no sé Literalmente me dijo No agarres lucha Que no tengas que agarrar No agarres luchas Que no tienes que agarrar Entonces pues Estoy feliz por eso Así que Son buenas noticias Fuera de eso Pues nada Esperara que me pueda hacer El nuevo estudio Pero amigos Le voy a ser bien sincera El estudio de la vesícula Me lo voy a hacer Porque el dolor Sigo con el dolor Pero No voy a cogerle Con calma Porque yo necesito Terminar el back to school De mi hijo Para entonces Irme al ginecólogo Irme a Hacerme esto De De la vesícula Porque amigo Yo no soy millonaria Y entonces Tengo un plan privado Dios gracias Pero cada vez Que te hacen un estudio Son un montón de dinero Ahora mismo solamente La endoscopía Y colonoscopía Fueron 500 dólares De deducible Son un montón de dinero Sin hablar del deducible Del sonograma Que me mandó a hacer Sin hablar de todo El cuadro Que me hicieron De sangre Que me hizo Unos estudios Bien detallados O sea Entienden Entonces Tuve que pagar Bastante deducible Y también Entonces Pues la verdad Es que Necesito Tomar las cosas Con calma Necesito Que no gastemos Tanto Hemos gastado También mucho Pues porque Nada Estos días Estoy feliz Tenemos casa llena Y pues Con calma Todo un día a la vez Así que voy a esperar A que pase un poquito El verano También yo darme Un poquito de vacaciones De tanto estrés Porque ha sido Entre la escuela De Yeshua O sea Entre el colegio De Yeshua Y entre Entre el colegio De Yeshua Y entre O sea Me refiero A los gastos Que si se graduó Que si el Junior Prom Que si Todas estas cosas Más adicional Estoy haciendo El Back to School Más todo lo que Me estaba gastando Médicamente La verdad es que Me tiene un poco Estresada la situación Pues porque Es dinero amigos Todo lo que se mueve Es dinero Y bueno Es poco a poco Pero estoy feliz Los dejo por aquí Voy a comerme algo Que no tenga que ver Mucho con la dieta Porque Ustedes saben Voy a celebrar Y bueno Nada amigos Para mi casa Porque Pues no quiero Tampoco sobregastar Quería entrar A la plaza En la América Pero después Dije No nena Porque necesito Unas cositas De ese fora Pero miren Eso yo lo puedo Poger con clarna Pagarlo a plazo Tampoco urge Así que Vamos a calmarnos Los quiero Cosas que no nos gustan De venir al área Metropolitana Demasiado tráfico Demasiada locurita Ya mismo tapón Pero bueno Es lo que hay Es lo que tiene De hecho Mientras yo les he hablado A ustedes Yo estaba metidita Un tapón Salí de él Y bueno Para adelante Vamos para allá Los quiero mucho Bye Tapón Tapón Yo le huyo Porque el que viene De aquí para allá Más tardecito Es igual O peor Holder TJ Maxx Vamos al aire Amigos Es verdad que patillé Toda esta caja Pero encontré El que es Está por ahí suelto Este Vine Específicamente Por Un Living Conditioner Para los rizos Humectante Y detangler Y es este De la marca Design Essentials Natural Hair No me costó tan caro Me costó 7.99 Y pinta bien Me gasté Con una de mis hermanas Casi un pote De estos los otros días Así que me llevo Aquí su sustituto Aunque todavía tengo Y estoy usando El pelo rizo Y al usar El pelo rizo Pues Todo bien Me compré Esta brocha De Japoneski Yo no sé Japones Japoneski Estas brochas Tienden a ser Un poquito caras Me salió Un 3.99 Y esta brocha Me encanta Tiene muchísimas brochas De muchísimas marcas Si no tienes brochas De verdad Que meterte En una tienda Como TJ Maxx Ese tipo de tiendas Olé O sea de verdad Entonces Como ustedes saben Que yo me estoy poniendo Los tips Yo llevo Ya más de dos semanas Con estas uñas Y no se me ha despegado Ni una Me compré Estas Como que tiran A metálico azul Es de la marca Kala Me salieron cada una En 5.99 Mucho más barata Que en Walgreens Y todos esos sitios Me compré Estas Que son short Y son como rose gold Amo estas Pero no creo Que me las vaya a poner Todavía Hasta que pase el verano Porque tengo color en casa Y estas Que son como moradas Así Ay no Las mega amé Y todas costaban Lo mismo 5.99 Me compré 3 Y ya amigos Esas fueron Todas mis compras Y Ahora Antes de arrancar Para mi casa Los voy a montar Este es el aparatico Este es Esperemos que todo bien Porque yo lo saqué De la caja Y lo medí Bueno Cosas que no se deben hacer Pero en las tiendas Este No te regañan tanto En las tiendas estadounidenses En las locales Te matan Pero bueno No, no te matan Es un dicho Bueno amigos Ya vamos Vamos a ver Si los puedo pasar Aquí Lo ladramos en TJ Maxx Solamente que este Se mueve Pero bueno Es esto Nada Amigos Estamos aquí Estamos en lo que es He estado todo el día Escuchando De ir y de vuelta Allá al área metropolitana Las letras Ya no importan De René Porque tengo muchas ganas De ir a su concierto En abril Perdón En Diciembre Aquí en Puerto Rico Lo que no estoy muy segura Es que es abierto Y hay que estar parado Y como yo no puedo estar Tantas horas parada No lo sé Lo único malo Es que Esta cosita Que tengo aquí Es de las que hacen así Lo van a estar viendo Yo creo que se van a quejar Lo que voy a hacer Es que cuando les hable Aquí en el carro Voy a tratar De estar estacionada Pero bueno Al menos No se caen Al menos No se caen Este Nada amigos Por hoy Un abrazo Ya me voy para la casa Mañana planificamos Una salida Yo creo que para el cine Con mi hermana Para compartir un ratito Porque la verdad es que Como sacar un tiempo Específicamente Para nosotros Como que no ha sido Y bueno Voy a ver si me quito Estas hoy Y me pongo Una de las que tengo ahí O de las que tengo en casa Este Yo compré Un líquido Por si les interesa Ese líquido Se llama Nail glue remover Y lo pueden conseguir En Yo lo conseguí En amazon Nail glue remover Tu te lo pones Por las orillitas Las orillitas Por todas las esquinitas Y vas moviendo Tus uñitas Y eso lo va despegando Posiblemente Te tengas que echar Por segunda vez Pero de esa manera No maltratas Tu Tu uña propia Ok Lo otro que yo hago Como tip Es que Cuando yo Me quito el tip Y me voy a poner otro Limpio muy bien la uña Ok Con una limita Limpio muy muy bien Y antes Es que se mueve mucho Tengo que estar estacionada Antes De Eh Colocar La pega O la uña Yo me pongo Un deshidratador Yo uso Un pH bond O sea que es El líquido Que en manicura Se utiliza Para evitar Que te de hongo En la uña Y hasta ahora Amigos Yo me la hago Con esto La cabeza Yo Eh Friego Me meto las manos En agua Hasta lo último No se me despegan Y cuando me las quito Lo más importante No Les da hongo Eso es lo más importante Que ellas estén bien pegadas Y que tu protejas Tu uña Ok Eso es lo que yo te recomiendo Si quieres usar Nail tips Lo otro es Que yo me estoy poniendo Nail tips Porque aunque yo me corto Mi uña Bien corta Con mi uña Yo me rajo Más las manos Esto no tiene como Si tu lo redondeas Como que no tiene un filo Mira yo me hago así Y no me hago No me rajo Me hago así Con mi uña normal Aunque sea corta Y me rajo Ustedes saben que yo tengo Dermatitis atópica Y la he tenido De hecho hoy tengo La mano bien A niveles de que La mano completa Se me ve blanca Y se me raja Sola Los otros días Me las rajé aquí Y yo De cualquier cosita De un golpecito Que te das Entonces Pues Pegarme el tip Me está ayudando Sin embargo Mi propia uña No me la puedo dejar larga Ok Nada Como dato ¿Verdad? Por si a alguien Le interesa Me está funcionando Bastante bien No me lastima Tanto Claro Que si te rascas De noche Durmiendo Posiblemente Te hagas algo Pero en cuanto Al tema De las manos Que es mi crisis Más grande En cuanto A la dermatitis atópica Pues De hecho Yo no sé Si iban a lograr Ver La resequedad Un poquito Es que yo creo Que no se ve bien By the way Que bueno Que a mí me funciona Más ponerme Últimamente Los tips Porque mi uña Yo siempre la mantengo Lo más corta posible Y con todo eso Me raspo Amigos Me lastimo Me hago así Con mi uña normal Y me raspo Y con estas No tanto No digo que no sucede Pero sucede mucho menos Por eso es que Me he vuelto a poner tips Pero no me estoy haciendo Las uñas de gel Porque ustedes saben Que desde que yo me fracture Ese dedo Ese dedo No aguanta eso Bueno amigos Los quiero Que ya estoy hablando mucho Y además Esta cosa es para Hablar cuando estamos Detenidos Pero Así con el carro En un movimiento Pues como que no Porque esto se mueve No es como el otro Pero voy a terminar Comprando el otro Como quiera Bueno Hola amigos ¿Cómo están? Estamos bien por acá Mi familia se va Este sábado Así que Estoy como les dije Los otros días Un poquito desconectada En ese proceso En otros temas Me estoy derritiendo Quemando Hoy la temperatura Ha estado a 105 grados Fahrenheit O sea yo no De hecho Me fui al baño Me bañé Y cuando Salí sola O sea En el baño Hay un abanico Y ni con el abanico Yo sentía como que Como que la temperatura Se me salió de De sitio Por decir algo Como que Es como si Esto no es la primera vez Que me pasa Esto me pasa mucho Y es como que La temperatura Se sale de su sitio Y cuando me pasa eso Yo necesito Desesperadamente El aire acondicionado A mi me dan ganas De llorar De hecho yo he llorado En lo que mi cuerpo Vuelve a la temperatura Normal Nos estamos bañando Con agua fría Que les advierto Que no es nada fría Porque este El 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 calentador O sea Está saliendo caliente Por la tubería Sale el agua caliente Entonces definitivamente No la queremos caliente Este Y aun así Les digo amigos Que es terrible Estoy esperando a mi hermana No sé si mi hermano Ya llegó del trabajo Hoy vamos nosotros Los tres A ver una película En el cine No es muy mi estilo De película Pero obviamente Es para compartir con ellos Estoy esperando que lleguen Estoy cansada Estaba con mamá Ahí en la cocina Me vine para el cuarto Ahora a temperarme otra vez Porque Para Para ponerme Mis Tengo las fijas Pero me voy a poner Algunas pantallitas Y Y nada Y esperar a que ellos lleguen Y me voy a llevar mi guagua Vamos a ir yo creo que A los outlets otra vez Pero Pues para el cine Y eso Compartir nosotros Un ratito Mañana Vamos a compartir Un ratito Si Dios lo permite En En casa de Del que toca La música En el coro Que yo estoy de la iglesia Que ellos tienen Una piscina muy grande En su casa Yo creo que el año pasado Los lleve Y todos los veranos Siempre hacemos Una reunión ahí Y es mañana Yo me enteré hoy muy tarde No tarde Porque todavía puedo ir Pero que No lo sabía con tiempo Y como que no me pude Organizar O planificar Ni siquiera se lo he dicho A Yeshua Pero bueno Que Vamos a compartir allí Un ratito mañana Yo estoy Super Over make up Lo sé Pero Este Salí de bañarme Y Y la verdad es que Me estoy Me maquilla el Algarete Como decimos en Puerto Rico O sea Como salga ¿Entienden? No importa como salga Porque Yo soy de las personas Que si estoy maquillando A otra persona Que de hecho Hace unos cuantos días Maquillé A A la Vi A un prom Y quedó preciosa Y sin embargo Nunca grabo Cuando maquillo a otras personas Pero yo me maquillo Algarete Y últimamente Pues me maquillo Salen maquillajes Que ni yo misma me imagino Porque Este Pues como estoy En ese plan De tratar de darle uso A mis sombras Aunque últimamente Con este calor No se me antoja Para nada A veces lo que hago Es que el mismo rubor Me lo subo para los ojos O el bronceador Me lo pongo En la misma Este Cuenca Así que Quizás Más o menos El verano Se va a ir así Hoy tuve tiempo De ponerme Un poco de maquillaje Casi siempre Los fines Digo Los fines de semana Cuando voy a la iglesia Y eso pues Miren que bonitas Estas ojeras Tengo las bolsitas Así divinas Pero bueno Es lo que hay Se llama Adultes Nada amigos Quería pasar a saludarlos No Creo que pueda grabar Mucho con mis hermanos Porque Es que cuando estoy con ellos Me doy cuenta Que no grabo Uy eso me pasa siempre Cuando viajo Cuando estoy con ellos Y me estoy viviendo el momento Me estoy riendo Carcajadas Me estoy Ah Les quería decir Que gracias a Dios Hasta ahora Los estudios de El hígado Todo ha estado bien Si hay unas cositas Fuera de sitio Pero son Cosas que tienen solución Gracias a Dios La masita que tengo en el hígado Es una masita Compuesta por Líquido Lo que está alterado En mi sangre Es aparentemente A causa De esa masita De líquido Pero esa masita De líquido Se puede ir Al de la misma manera Que viene Por otro lado Como sigo con el dolor Me van a hacer Me mandaron a hacer Un Yo se lo dije ayer Un estudio ahí Para el área De la vesícula Pero amigos Yo voy a esperar Un ratito Porque es que Económicamente Esto ha sido Un bombardeo Por ahora Gracias a Dios Esa noticia buena La si que la tengo Creo que ayer Se las dije Se me olvidó Es que como no he agarrado Tanto a la cámara Para hablar con ustedes Perdón amigos Pero si soy repetitiva Es porque Pues lo olvidé Este Ahora en el verano Estaba viendo Que mi amiga Mayo Que yo a veces Le he recomendado Del canal Ella se está mudando De estado Pero ella hizo Un viaje A A Londres Y hoy subió La primera parte Ay Ni le iba a comentar Y no pude comentar Pero estoy súper contenta Porque volvió A subir videos Me gusta mucho Sus videos También Estuvo Como Un ratito Sin subir videos Pago Que yo se las he recomendado 80 veces Que ella es De República Dominicana Porque fue a Colombia Y está subiendo Los videos de viaje Si no me olvido Les voy a dejar los links Para que vayan Y vean sus vacaciones Las mías están siendo En mi casa Con mi familia Haciendo una que otra cosa Aunque no las evidencio Mucho Perdonen amigos Pero es que están Mis niños Y estoy feliz Y no Cuando no está feliz Como que no piensa Mucho en más nada Bueno Ahí llegó mi hermana Bye En el cine Con mis hermanos Estoy esperando aquí Porque hace un calor Pero espectacular Y miren la fila De los candies Porque Y no puedo entrar A adelantar la fila Porque no he comprado Las taquillas Las está comprando Mi hermana Ya después Nos espera un ratito Mis hermanos Vienen ya mismo Y yo voy a aprovechar Para ir al baño Porque esto va a tomar tiempo En el movie Theater ¿Cuándo? A los dos Saluda a mi blog Aunque Luis ha estado En mi blog Hola Ya salimos Cuando fuimos a Andrew Salimos del cine La película estuvo muy buena Nos reímos un montón Que lloro Sin ti Que ya lo entendí Que no eras para mi Y lloro Entra en mi vida Yo te lo ruego Que comencé por extrañar Pero antes a necesitarte Luego Entra en mi historia Su alma Te adorará Y te gustará Su suerte Y déjame entrar En mi vida Ya no era buen Sé que en tus brazos Te adorará Noches de sientas Que entras en mi vida Yo te lo ruego Si comencé por extrañarte Pero antes a necesitarte Y luego Hola amigos ¿Cómo están? Estoy pasando por aquí Para despedir el blog Propiamente Porque casi nunca sucede Y ustedes lo saben Mañana comienzo Un nuevo blog Pero hoy fui al cine Con mis hermanos No les documenté demasiado Pero si les documenté algo Los amo A mis hermanos Con locura Gracias por el ratito Y bueno A ustedes Les quiero decir Como siempre Que valoren su vida Valoren mucho su vida Valoren su tiempo También con Esas personitas Que a veces No tenemos cerca Todo el tiempo Pero también Con lo que tenemos cerca Valórate tú Amate tú Recuerda que Tienes que amarte Para poder dar amor A veces no estamos bien Y todo el tiempo Estamos dando 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 Eso me suele pasar A veces Y hay que estar aquí Adentro Bien Y darle gracias A esas personas Que están A tu lado Amarlas Sobre todo Decirle lo mucho Que las quieres Que las amas Lo importante es que Están en tu vida No lo des por sentado Aunque lo tengas que decir 80 mil veces Te invito A que te suscribas A que le des like Me ayudarías mucho Y bueno Que lo compartas Es muy importante Y me dejas Un bonito comentario Y aún así Si alguien no te lo dijo Hoy Yo te lo digo Te quiero mucho Mitad de corazón Porque estoy usando La otra mano Yo te envío Un abrazo gigante Del tamaño del cielo Y si Dios lo permite Ustedes y yo Nos vemos en el siguiente video Y como siempre Les digo amigos Gracias por pasar Pero sobre todo Gracias por quedarse Los quiero Bye Gracias por ver el video